Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en Xiaomi 12 Lite. Entramos en ajustes y luego en la pestaña pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo. Aquí tenemos una pestaña que se llama suspender, significa suspender después de... y aquí elegimos después de cuántos segundos o minutos queremos que se active la pantalla, por ejemplo, 5 minutos. No tenemos que confirmarlo, sino que volvemos, dejamos el teléfono activado sin pulsar ni tocar la pantalla o botones para 5 minutos y después de esa cantidad de tiempo se va a desactivar y bloquear automáticamente. Y es todo. Muchas gracias por ver nuestro tutorial corto.